aquí 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 hola chicos y muy buenas hoy es el día de san jordi aquí en catalonia estamos en plaza cataluña además está lleno de gente pero hemos salido para probar un un visor que algunos lo habéis visto en algunos vídeos tenemos también música en vivo lo que es un pequeño problema para el vídeo pero bueno lo vais a aguantar bueno este visor es muy chulo es lo han hecho más que nada para vídeo se usan para vídeo estas cositas y hoy vamos a probarlo vamos a vamos a hacer algunas tomas con la gente con un montón de cosas vamos a ir probando lo pero nada más empezar te quiero comentar sus características principales o sea porque este porque porque no no estoy probando algún otro bueno primero porque me lo mandó una empresa para probarlo y segundo lo acepté porque me pareció realmente bueno por lo siguiente lo puedo desmontar fácilmente a la cámara vale tengo una pieza abajo una zapata normal y corriente que también tiene montura para para trípode lo que quieras no hace falta quitarla y lo puedes desmontar para hacer fotos o lo que sea luego hasta aquí ya va ganando en comparación con los demás que igual hay mejores pero este es el mejor que he visto yo hasta ahora lo aprietas y se queda ahí ahora la otra cosa buena es que es en inglés dicen touchscreen friendly o sea que no no va a tener problemas y tu cámara tiene pantalla táctil porque pues porque tiene un botón por aquí que cuando lo aprietas se abre entonces puedes tocar la pantalla o sea lo que te dé la gana de hecho puedes grabar de esta forma y aquí vamos a las características principales porque usar esto a ver lo primero por la sombra o sea lo contrario cuando hay mucha luz necesitas sombra para ver bien la pantalla porque si no no ves nada y bueno pues tienes dos opciones de usarlo una es usarlo de esta forma y la otra es de la forma normal vale de la forma normal lo usas así bueno de hecho lo voy a probar voy a hacer alguna grabación venga así veis la persona detrás de la cámara tiene esta cosita chula de abrir y cerrar para que no se llene de polvo y también una especie de enfoque normalmente se usa para evitar los reflejos del sol porque así ves solamente la pantalla y la ves súper bien y la otra cosa es que también te ayuda a ver mejor si estás enfocado si has enfocado bien o no vale porque te acerca un poquito más la pantalla y puedes ver bien los píxeles y otra cosa también nos ayuda a estabilizar un poquito la cámara cuando la apertamos un poquito más hacia nuestro ojo estabiliza no es un no no es algo para lo que ha sido diseñado pero es como un extra digamos porque funciona bien bien pues vamos a hacer alguna prueba yo esté con 20 28 milímetros 2.8 y voy a enfocar improvisando porque volver a 28 a ver qué pasa ahí tenemos a nuestra videógrafa ya crisis atrás que ha llegado súper rápido hola crisis bueno primero puedo ver bastante bien el enfoque o sea si quiero enfocar en ellos dos al ver la pantalla de cerca pues es bastante práctico y se y se nota luego la otra cosa es que yo noto que estabiliza bastante el movimiento más o menos es esto ahora lo que me falta es ir probando un poquito ponerse lo complicado para eva a ver si consigue enfocar mientras yo me voy moviendo y nada vamos a grabar un poquito de noche algunas escenas escenas chulas y pruebas más que nada pruebas para luego hacer alguna especie de conclusión no así yo os cuento lo que pienso en general ahora se contaba lo que hace pero vamos a ver si lo hace bien aquí estaba probando la estabilidad que me da el visor nada más se hacen apoyarme en ningún sitio sin usar tipo de nada y la verdad es que esté bastante contento porque es es un lado muy muy positivo poder tener una imagen fija sin trípode bueno el único inconveniente que le encontramos es que claro si estás acostumbrado por algún motivo mirar con el ojo izquierdo pues vas a tener un problema pero también he descubierto que la goma está se puede desmontar y puedes volver a montarla al revés de forma que puedes mirar con el ojo izquierdo y es tal vez el único inconveniente que encontré ahora lo que lo que hace que lo que hace que este visor sea realmente universal es que lo puedes configurar para que esté más a la izquierda más a la derecha más arriba más abajo y de esta forma lo puedes poner tanto en una bueno lo he probado en una 40d en una 6d o 5d mark 2 y 5d mark 3 pero seguramente valen cualquier otra cámara porque pone que es universal y seguro que vale incluso para para ni comparación o lo que sea porque realmente te permite modificar todos los en todas las direcciones y para que coincido con la pantalla para lo que más 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 me ha gustado es lo bien que aísla la goma que tiene por aquí lo bien que aísla con la pantalla para que no entre luz de fuera y eso es muy cómodo realmente estar grabando el día y no y no tener los reflejos de la pantalla y todo ese rollo la verdad es que se está súper bien y bueno pues sigo haciendo algunas pruebas de grabación que también nos las pondremos ahí en él en el vídeo para que es un vistazo pero también se nota que estabiliza bastante o sea cuando tienes la cámara apoyada en tu en tu cabeza estabiliza bastante o por lo menos es lo que veo yo ahora mismo luego en el ordenador igual no es tanto pero pero lo probamos vale tengo ganas de que de hacer algún trabajo un poco más serio y ponerlo en el vídeo y o sea utilizarlo durante todo todo el proceso y realmente ver si es en un trabajo real me ayuda o me molesta pero yo creo que va a ayudar muchísimo especialmente si es un trabajo de día o sea si estamos con sol y todo esto aunque no esté mirando por aquí esta parte es la que me ayuda a detectar bien el enfoque mientras grabó sin sin parar la grabación pero aún sin esta parte mirando por aquí realmente está súper bien o sea lo y lo otro que me ha llamado mucho la atención no sé por qué pero cuando estoy mirando por aquí como que lo veo muy real de alguna forma tal vez es porque estoy grabando con sin estado pero bueno en definitiva como conclusión después de haberlo probado el único problema que le encontré es esto lo de la goma pero que resulta que se puede dar la vuelta por lo cual no se me ocurre nada lo único que me molesta pero que es que ya no se puede evitar es que cuando quito cuando lo desmonto la pieza que queda abajo es un poco voluminosa o sea a mí personalmente puede molestar un poquito si voy a hacer fotos pero claro teniendo en cuenta que luego es simplemente cuestión de montarlo así y apretar ya lo tengo puesto y es estable y no se va a caer bueno chicos esto es lo que hemos hecho hoy es el visor que estábamos probando en la descripción del vídeo tenéis el enlace para echarle un vistazo con más detalles y tal de hecho creo que en la web hay como más vídeos de pruebas de otras personas y tal así que nada echadle un vistazo especialmente los que os dedicáis a vídeo para fotos no es muy muy útil la verdad pero para vídeos sí y nos vemos en el siguiente vídeo dejad un comentario si queréis alguna preguntita o lo que sea la primera semana después de subir cada vídeo pues estoy un poco más atento a los comentarios y nada nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chicos chao y